No faltó una noche de franela, de pijama feo y calcetín por fuera, de sofá con ducha fría y traicionera, con masaje crema, una copita y velas. No faltó una mentira entera, una falsa espera y una tarde fea. No faltó de dibujar tu nombre y nuestro corazón de toda la escalera. No faltó una sábana de Ikea, un viaje de cartón, un despertar de seda, un día remolón y una caricia vieja, un vámonos pa' allá y un sea donde sea. No faltó una noche sin dormir y un baile de salón en una calle estrecha. No faltó descaminar Madrid, desencallar el fin y reservar la fecha. Y sobraron los cuatro disparos que con tanto descaro nos dio el corazón. Y sobraron los veinte puñales y es que a veces la vida no atiende a razón. Y entre sobras y sobran me faltas y me faltan las sobras que tenía tu amor. Y sobraron las quinientas veces que dijimos que no.